Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias y mantener a estos delincuentes que han robado al Estado, que han robado al pueblo panameño en libertad y con multas irrisorias para ganarse su impunidad. Nosotros seguiremos luchando porque todos los corruptos de todos los gobiernos vayan a la cárcel y devuelvan los robados. Dicho esto, pues entramos en mérito al tema del viaje a China. En particular vamos a referirnos sobre nuestro querido compañero Genaro López. Fui testigo de conversaciones que se realizaron en el marco de algunas actividades a las cuales nos invitó la embajada de la República Popular China en Panamá. En particular la inauguración de la embajada, la despedida del encargado de negocios que por varios años estuvo en Panamá, que se retiraba del país y la llegada del embajador de la República Popular China. En el marco de estos encuentros también se nos acercaron para invitar al compañero Genaro López al viaje que realizarían estas personas que fueron empresarios y miembros del Ejecutivo para que fuera también a la República Popular China en este viaje. El compañero consultó a las organizaciones a las cuales se debe y se consideró que por la magnitud del evento, primera vez que se abren relaciones con la República Popular China, por el significado que tenía para el país, lo que pudieran ser los acuerdos que se iban a dar a conocer en este viaje, considerábamos que era justo que un compañero nuestro estuviera presente en esto, además de que era un honor que se le considerara. Se ha querido usar precisamente este viaje del compañero Genaro López para ocultar lo que en el campo de lo que debería ser la persecución de la corrupción en este país, pasar a inadvertido alguna de las decisiones. Nosotros no bajamos nuestra alerta de frente a estos hechos y consideramos que el compañero Genaro López rendirá un informe a sus organizaciones y a la nación sobre lo que se ha visto allá. Nosotros, nuestro planteamiento es sencillo, tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo y vamos a seguir a aspirar a mantenerlas con todos en condiciones de igualdad, de no subordinación y de respeto a los estados y a las decisiones soberanas de los pueblos. En segundo lugar, consideramos que nosotros somos un partido político que aspira a ser gobierno y por lo tanto no podemos evadir estas relaciones con los estados y las organizaciones de los diferentes países. Dicho esto, consideramos que el compañero ha tenido la oportunidad de conversar con organizaciones sindicales, con organizaciones culturales y la aspiración es que podamos contribuir a que los trabajadores, el pueblo panameño se beneficien de esas relaciones. Nosotros queremos recalcar la trascendencia de una invitación por la República Popular China, a un dirigente obrero, a un dirigente político como lo es Genaro López, lo que es un reconocimiento de una de las dos potencias más grandes en el mundo, de su trayectoria como líder sindical, como líder político y del peso y papel importante que tienen los trabajadores organizados dentro de la economía panameña. Genaro López ha ido en representación de los intereses de los trabajadores en defensa de sus derechos y del pueblo panameño, a la vez que mantiene, como siempre ha mantenido, como Secretario General del Frente Amplio por la Democracia, como candidato político presidencial del FAD en las elecciones del 2014, una firmeza en sus posiciones políticas, una lealtad a los principios que se ha expresado una coherencia histórica en nuestros planteamientos ante la Nación y nuestra propuesta para la transformación de la sociedad. Rechazamos la campaña distractora de descalificaciones, de especulaciones malintencionadas que tenían por objeto encubrir la agenda de los grupos empresariales de poder que buscan monopolizar los beneficios de la futura relación con China en desmedro del pueblo panameño. Han tratado de distraer la atención, de desviar la opinión pública hacia la presencia de Genaro López en ese viaje. Por eso nosotros creemos que es importante que se abra el debate sobre los acuerdos que se están llevando a cabo en China y que se quede claro que la posición del Frente Amplio por la Democracia siempre será del lado del pueblo panameño, del lado de los trabajadores, del lado de los intereses nacionales y ese compromiso lo ha demostrado en su trayectoria histórica Genaro López y lo continuaremos demostrando como partido político comprometido con la transformación nacional y social de Panamá. El Frente Amplio por la Democracia, desde sus orígenes, ha planteado la necesidad de que Panamá mantenga relaciones con todos los países del mundo en el marco del respeto y la solidaridad. en el viaje que se ha dado a China se han planteado por algunos medios de comunicación social que se han establecido 19 acuerdos entre Panamá y China. La primera pregunta que nos formulamos es cuál es el alcance de estos acuerdos. Y ello nos lleva a exigir al gobierno panameño que se dé a conocer todos los textos que han sido firmados y cuáles son los compromisos que ha asumido el Estado panameño. Sí, no negamos que es importante la relación económica entre China y Panamá. China hoy por hoy es el segundo país con mayor volumen de comercio en términos del Producto Interno Bruto. No es la realidad de Panamá. Nos preguntamos entonces China parece estar muy clara en cuál es su estrategia y cuáles son los intereses que tiene con la República de Panamá. Pero cuál es la estrategia de Panamá. Cuáles son los intereses de Panamá en esta relación comercial. A primera vista parece ser que la delegación de Panamá constituida fundamentalmente por el sector empresarial los intereses y los acuerdos han estado enmarcados en los negocios. No en una estrategia de desarrollo nacional y social sino en los intereses de ganancia de quienes hoy están siendo cuestionados por los actos de corrupción por los mismos corruptos y corruptores de Odebrecht. Aquí se impone una lógica del Panamá logístico, del HOT de las Américas. Mientras tanto, sectores que son fundamentales para la economía panameña parecen ser nuevamente marginados de la estructura de una lógica que apunte al desarrollo nacional. Aquí se ha hablado de ampliaciones de zona libre de Colón y de las zonas económicas especiales. Aquí se ha planteado la apertura de nuevas rutas aéreas en el transporte de China a Panamá y de Panamá a China. Aquí se ha hablado de ampliar los puertos. Aquí se ha hablado de Panamá como un punto de distribución de la mercadería de América Latina hacia China y nos preguntamos nosotros ¿esos son los intereses nacionales o son los intereses de los 44, 46 empresarios que acompañaron a Juan Carlos Varela? ¿Dónde quedó por ejemplo los temas que son trascendentales para el desarrollo nacional? El caso de la cultura el caso de la educación el caso del deporte el caso de la tecnología el intercambio tecnológico el caso de una producción agropecuaria no en función de intereses de corporaciones de alimento sino en una estructura de mutuo apoyo entre lo que sería un proceso de producción agrícola para Panamá en función de que el agro hoy se encuentra totalmente deteriorado en nuestro país nos preocupa y lo dejamos sentados y de allí la participación de Genaro López a China las cláusulas sociales y laborales han quedado exentas cuáles son los compromisos que se han adquirido en esta materia nos preocupa y también lo dejamos sentados cuáles van a ser las relaciones medioambientales en el tratamiento de estas relaciones podemos obtener beneficios de la relación con China sí pero no pueden ser meramente comerciales y para ello es necesario lo que siempre hemos señalado cuando se establecen acuerdos comerciales valorar las asimetrías en este caso las asimetrías entre Panamá y China valorar los intereses hemos dicho China tiene muy claros sus intereses cuál es esa oferta exportable por ejemplo que Panamá llevaría a China cómo se estructuraría una lógica más allá del comercio nosotros insistimos el establecimiento de estas relaciones deberían ser el establecimiento de unas relaciones que apuntaran hacia una economía más digna hacia una economía para el desarrollo humano el desarrollo social pero parece ser que nuevamente se impone la lógica de los negocios del favorecer a los 115 ultramillonarios que controlan este país bajo esas condiciones nosotros creemos que es necesario que el pueblo panameño exija en primer lugar el conocimiento de los textos que han sido firmados en segundo lugar que se dé a conocer una estrategia que sea discutida con los diversos sectores del acontecer nacional en tercer lugar planteamos que cualquier proceso de acuerdo debe efectivamente apuntar hacia el desarrollo nacional y hacia el desarrollo social no hacia los intereses de corruptos y corruptores abrimos la posibilidad de preguntas y respuestas pero antes de pasarle a ustedes eso lo queremos anunciar dos cosas el jueves a la tienda de la noche estaremos recibiendo al compañero de la Oro en el aeropuerto el jueves a la tienda de la noche en el aeropuerto estaremos recibiendo al compañero menado y además estaremos en un acto en donde se recibe al ex presidente de la república de Uruguay el compañero José Múpica en la universidad de Panamá a las 10 de la mañana viva el Frente Amplio por la Democracia viva el Frente Amplio por la Democracia viva